¡Hola a todos aquí Razor! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo gaming news. Hoy es viernes día 11 de enero, ya por fin casi acabando la semana. Espero que los exámenes se hayan ido bastante bien. Y nada, no me voy a enredar mucho que hoy hay noticias bastante interesantes. La verdad es que ayer fue un día muy completito así que no perdéis detalle y vamos a ver qué nos espera. En primer lugar hablemos de la noticia sin duda alguna del día y se trata de que por fin tenemos el primer tráiler oficial del videojuego Cyberpunk 2077. Ya os advertí a comienzos de esta semana que durante estos días lo podríamos ver y finalmente salió ayer a eso de las 10 de la noche aproximadamente. Tenéis el link en la descripción, aparte de las imágenes que veis en pantalla y desde luego os recomiendo encarecidamente que lo veáis porque a pesar de ser un teaser trailer en el cual no veamos muchas cosas está bastante entretenido, merece la pena desde luego. Y bueno, la fase del desarrollo de este videojuego es muy poco avanzada así que no hagáis mucha cuenta de lo que veis en pantalla, posiblemente luego cambié, pero bueno, es algo sobre lo que tener en cuenta. Y para aquellos que no conocéis este videojuego de antemano comentaros que es un título desarrollado por CD Projekt Red, los creadores de la saga The Witcher y que se trata de un RPG de corte futurista con un mundo abierto y gran capacidad de personalización. Eso es lo que ya sabíamos antes de que saliese el tráiler, pero junto con dicho tráiler, dicho vídeo, los desarrolladores han contado nuevos detalles sobre la trama. En este caso es bastante enrevesada así que atentos a lo que os voy a contar, pero bueno, lo que sabemos es que en este futuro alternativo se está experimentando con una nueva tecnología llamada Braindance, que es algo así como una droga aproximadamente, en la que las personas pueden experimentar las emociones de otros individuos. Dicha droga está generando bastantes adictos, como es lógico, y creando un tipo de persona llamado psicóticos, en el videojuego los apodan de esa manera, y es donde empieza un poquito aquí la trama como tal. El videojuego nos pondrá en la piel de uno de los policías encargados de acabar con dichos individuos o ir buscándolos y acabar con ellos, llamada dicha escuadra de policías, la Psycho Squad, perdón. También en el videojuego aparece el nombre Max Tack, que es el nombre clave con el que se le conoce a dicha escuadra policial. Y no solamente eso, también deciros que esos individuos, los afectados por dicha tecnología, droga, como queramos llamarlo, normalmente tienden a implementarse algún que otro aumento corporal, por ejemplo, lo que veis en el tráiler, una mujer con brazos biónicos, entonces tiene bastante buena pinta, la verdad ya vemos al final cómo acaba todo eso, pero desde luego todavía no hay fecha de lanzamiento, de hecho en el propio tráiler aseguran que no quieren poner fecha de lanzamiento y que lo lanzarán cuando esté listo, así que 2014, 2015, por ahí era la fecha, pero bueno, todavía queda bastante, pero aún así tiene muy buena pinta, sin duda. Por otro lado, continuamos a analizarnos dicho tráiler, el de Cyberpunk 2077, y es que no solamente tiene información sobre dicho videojuego, sino también otro título desarrollado por CD Projekt Red, los desarrolladores, como he dicho anteriormente, y en este caso, analizando fotograma a fotograma, en el tráiler encontramos un par de mensajes ocultos, los tendréis en pantalla ahora mismo, en los cuales se anuncia, mejor dicho, que el día 5 de febrero darán nuevos detalles y presentarán un título de mundo abierto con una historia muy intensa y muy esperada por sus seguidores. Esto quiere decir que los desarrolladores presentarán The Witcher 3 el día 5 de febrero, todo apunta a que va a ser así, de momento no está confirmado 100%, pero desde luego, The Witcher 3 encaja perfectamente con los datos que aseguran que van a presentar el día 5 de febrero, por lo que ya sabéis, si os gusta ese videojuego, ahí lo tendréis el día 5 de febrero presentado posiblemente, ya veremos al final de qué se trata. Y dejemos un poquito de lado el tema de los videojuegos y pasemos a comentar las consolas y hablemos en este caso, en primer lugar, de Microsoft, y es que recientemente uno de sus vicepresidentes, llamado Phil Harrison, ha hablado sobre el futuro de Xbox, posiblemente refiriéndose a Xbox 720, y ha asegurado que la intención de dicha compañía es centrar cada vez más en los videojuegos en centrar el almacenamiento online en lugar de un almacenamiento en un dispositivo físico. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos entrever un poquito, es que la Xbox 720 va a estar más centrada como tal en el almacenamiento online. En cierta medida, está bastante bien porque aseguran ellos que con esto nos permitirían disfrutar de dichos títulos o videojuegos o contenido almacenado online en cualquier parte del mundo, en diferentes plataformas, porque es otra cosa que les gustaría hacer con el Smart Glass y demás, pero bueno, recordad que no todo el mundo dispone de internet las 24 horas del día, por lo que ya veremos al final como cuaja dicha idea, desde luego pinta bastante bien, pero bueno, recordemos que las limitaciones de internet son bastante grandes todavía. Y continuemos hablando del tema de las consolas y centrémonos en este caso en el modelo de NVIDIA, llamado SILD, que lo presentaron a comienzos de esta misma semana, las primeras imágenes sobre dicha consola, y tenemos por fin nuevo contenido, un nuevo video que lo tenéis en la descripción y en pantalla, ahora mismo con la consola en la mano, como quien dice, y también nos han dado nuevas imágenes, nuevos detalles, mejor dicho, y información sobre cómo va a funcionar. En este caso, aseguran que actualmente es el dispositivo móvil con más potencia que existe en los videojuegos, lo cual, a pesar de que no ha salido todavía ni siquiera hay una fecha de lanzamiento, pero desde luego es bastante alentador, y comentaros que tendrá, o sea, capaz, mejor dicho, de jugar a través de Stream, no Steam, cuidado, sino que utilizaremos el ordenador como tal, el ordenador estará usando el videojuego, mientras que nosotros lo jugamos en la consola, a través de una conexión. Entonces, bastante interesante, ya vemos al final cómo acaba la cosa, pero desde luego pinta muy, muy bien. Y ya para acabar, un brevísimo apunte, en este caso relacionado con el videojuego Alien Colonial Marines, y es que ha salido un nuevo trailer, bastante cortito, por eso digo muy breve, porque hay únicamente un minuto de vídeo, que lo tenéis en la descripción, como siempre digo, en el cual nos comentan un poquito, o mejor dicho, nos presentan un par de escenarios del videojuego. Aparte de eso, si estáis interesados en comprarlo, recordad que sale el día 12 de febrero para Xbox 360, PlayStation 3 y ordenador, y para Wii U, posteriormente saldrá, pero todavía no hay una fecha de lanzamiento fija. Así que nada, bastante buena pinta, desde luego, este videojuego. Y en fin, hasta aquí el Gaming News de hoy, como habéis visto, noticias bastante interesantes, la verdad, tanto en cuanto a consolas como en videojuegos, así que no perdemos detalle, mañana os comentaré más novedades ahí sobre diferentes temas, y nada más, como siempre, sed felices, y nos vemos.